Mi ternura, lo juro es el sueño del sol Mientras lo cuidan la luna ¿Quién cuidará de tus sueños? Cuando estés navegando entre dudas Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día, la noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti así como así Y echarlo al vacío No he vuelto a saber de ti Desde que no necesitas mi ayuda El silencio es una fácil respuesta Cuando se pierde el alma muda Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día, la noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti así como así Y echarlo al vacío Un aplauso para Francisco No le conocí ese lado artístico No le conocí ese lado artístico En el agua moere así como así como así Y echarlo al vacío Y el día, la noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de mí, así como así, y echarlo al vacío Un amor no puede así como así, como no puede la noche y el día, la noche y el día